Bueno, después de que Gretel Valdés pasó momentos de angustia cuando fue sometida a una cirugía para remover parte de su dedo debido a que le detectaron una verruga que a la larga podría convertirse en cáncer. Ahora la actriz celebró junto con su hijo Santino que la calma llegó a sus vidas después de esta tormenta. Vamos a verlo. Buenos días, alegría. ¡Ay! Buenos días, señor sol, te amo. Buenos días, alegría. Buenos días, alegría. Con actitud, ¿no? Qué bonito. Buenos días, alegría. Creo que la actitud es básica para una recuperación, para una noticia que en su momento fue difícil y complicada para Gretel, pero creo que también ha dado un gran ejemplo al compartir esto con seguidores y decir, la vida sigue, hay que hacer lo que se tenga que hacer con tal de estar vivos y felices. Un abrazo a Gretel y la actitud positiva siempre ayuda en todo. Una sonrisa abre la puerta del mundo. Ajá, y mira, siempre la veo yo siempre muy producida, fotos muy bonitas, pero ahora la veo más bonita que nunca. Trae alegría, se le ve. Al natural, aparte natural, no te decías, no, vos qué guapa es. Él es guapísima, Gretel es una chava, una señora muy guapa. Sí. Y bueno, después de muchos problemas de salud, Fernando del Solar está feliz de poder retomar su carrera y nos confesó que uno de sus altibajos, bueno, profesionales, fue cuando fue invitado a conducir un programa matutino y dice él que el resto del elenco, miren, me lo ninguneaba, dice. Ay, no, lo perunciaba. Fernando del Solar regresará a la actuación este año protagonizando una comedia romántica. Me cuide muchísimo, mucho, mucho, mucho. Ya es momento de salir, de hacer esta metamorfosis, ¿no?, de larva, mariposa, hasta el ir, la transformación. Este, bueno, en marzo tengo una película muy padre, la segunda parte, ya hicimos la primera que se llama La familia de mi ex. Fernando espera regresar también a la conducción este año, profesión que comparten cada proyecto, ha sido un reto. Tienes que tener callo, porque si es lo que realmente quieres, hay que aguantar. Resiste y persiste. Es como cuando tú entras a laburar a una empresa nueva, ¿no? Ya la gente sabe dónde se toma el cafecito, dónde se fuma, dónde son los baños, dónde está el jefe, a qué hora sale el jefe, a qué hora la secre, ¿no? Cuando tú no conoces esos movimientos, bueno, te cuesta mucho más. Es por eso que todas las veces, cuando yo ya estaba, yo ya era el conductor, cada vez que venía alguien nuevo, siempre he intentado como cobijarlo, porque sé lo incómodo, lo primero, lo difícil que es llegar a un lugar nuevo, ¿no?, que no conoces a nadie, que ya la dinámica está establecida. Los momentos incómodos conduciendo, no solo los pasó en sus inicios, pero con los años, ha sabido sortearlos e incluso poner un alto en el momento oportuno. Se da mucho en conducción, que yo, venimos de una nota, por ejemplo, no, una nota, acabo de haber un accidente de coche, y tú dices, guau, tremendo, cómo chocaron los coches, ¿no? Y volteas a ver para que alguien te responda, y no te responden, y se siguen con otra cosa. Entonces, es como plan, ¿no?, como que chocas con pared y eso hace como que tú empiezas a perder como esta confianza o que parezcas loco, que estás hablando con nadie, porque nadie te responde. Pero sí, sí, sí pasa, y es normal y listo, hay que trascenderlas, tan, tan. ¿Te pasó en hoy eso, por ejemplo? Me ha pasado en varios lugares. Afortunadamente, en un punto donde digo, mira, después de todas las cosas que he vivido, hay cosas que no estoy dispuesto a tolerar y cosas que sí, cosas que digo, bueno, estas las soporto, estas no las soporto. Finalmente era yo quien estaba yendo al lugar nuevo, ¿no? Entonces, es obvio que se tenía que ir si no estaba de acuerdo, pues era yo, y fue por eso que me fui. Tan, tan, simplemente ahí no fue como cuando vas a una fiesta y no te gustó esa fiesta, y dices, te fuiste temprano, sí, fíjate que no, no me gustó, punto. Hay otra fiesta aquí al lado que seguramente está mejor. Tan, tan. Mifer, mira, si alguien es, en verdad, buen compañero de trabajo, además de ustedes, ¿verdad? Mifer, trabajamos juntos. Ya, 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 nosotros, ya, ya. No, 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 en un programa de televisión, teníamos que llegar a las seis de la mañana, me acuerdo, llegaba súper puntual, empezábamos a las siete, no sabes qué buena gente, nunca, un problema con él, nunca, hasta que él decidió, bueno, por problemas de salud, se tuvo que ir, pero siempre, siempre, Fer, un encanto. Yo recuerdo que cuando sale de este matutino, dice que anuncia que se va, pues él decía, no, porque tengo otras mejores cosas que hacer, es hasta ahora que lo aclara, que lo detalla, que en efecto, en su versión, pues no le daban réplica, no lo pelaban, pues. En cambio, tú desde que llegaste, ¿qué tal el apoyo? Ah, no, aquí la cobijada, una cosa. ¿Qué tal, Lalo? ¿Qué tal, hermano? Yo quiero seguir aquí. Muy bien, amigo. Me sentí con él. Muy bien. Porque ya ves, después se dan porque no sirven, y ya andan hablando mal de los programas, de quien les da de comer. No, la verdad, es que es un pan para el cielo, les va a caer la cara. Yo bastante apoyado, y Fernando, buena onda, pero también es cierto que cuando llegas a un lugar, quien tiene que adaptarse eres tú como persona nueva al lugar, y no el lugar a ti. Y como él dice, no me gustó esa fiesta, pues me voy para otra, ¿no? No me gustó el programa, no me gustó la dinámica, decidió irse a nuevos bríos, y está bien. De acuerdo. está bien. Y no es que, no es que Galilea, Andrea sean malas, porque en verdad yo trabajé muchos años. Pero no sé si le dice específicamente. Pues es que fue el proyecto donde todo el mundo... El chisme fue ese, aunque él nunca lo dijo. Exacto. Él nunca lo dijo. Fue el proyecto en específico donde duró muy poco, porque no le daban la réplica, porque así son ellas, y no es que sean malas, sino simplemente es un momento de adaptación que igual no entras dentro de ese momento y te decide decir, porque Fernando está en un momento de mucha paz, mucha tranquilidad, que no le ve la necesidad, creo yo, de tener que estar lidiando por cuadro o por la opinión, y decidió irse. Ok, así la cierre. Ya, 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 pero mira, esto es un ejemplo de cómo dices la verdad, híjole, se sigue así. se sigue así como así. Hola. Ya reponiéndome, miren, es un buen ejemplo de cómo puedes decir la verdad sin herir y sin faltar a tus valores laborales. O sea, dice la verdad, pero no está afectando a la empresa que en su momento le dio la oportunidad. Muchas gracias, dice. Algo más que comentar. Nada, nada, pero en temas más amables, Fernando Erzala confirmó que este año se dará el sí con su novia Ana Ferro, pero el cómo, cuándo y en dónde será surprise, incluso para ella misma. ¿Qué va a ser este año? No te digo cuándo, porque le voy a hacer sorpresa, ni siquiera le vas a ver a ella, entonces ya tengo todo preparado con el juez, con todo, ya está todo listo, es en los próximos meses y cuando le invite a tal lugar va a decir, ah, va a ser, no, entonces, pero sí va a ser en estos meses. De repente veo tantas parejas jurándose amor eterno y ahora sí, y esta es la buena y de repente no, entonces, este, no quiero futurizar, pero hoy es increíble y es lo mejor que me puede pasar. Hoy no la cambiaría y la elegiría todos los días. ¡Qué linda! Pues es que es la mujer que ha estado en los momentos más difíciles de la vida, si está en los más difíciles puedes contar con ella para siempre, yo creo. Y él, ajá. Volvemos a lo mismo, cuando alguien está contigo, cuando estás enfermo, cuando no tienes dinero, cuando te quedas sin trabajo, cuando es la persona que vale la pena, porque cuando tienes dinero, cuando tienes fama, cuando tienes lana, cuando tienes viajes, cuando todo el mundo está. Exacto. Es como abrir una botella de champán en un antro, se acercan todas, se acaba la botella de champán, se van todas. Sí, y fíjate que justo lo que dice, porque Ana llega a su vida de alguna manera cuando él trata de curarse espiritualmente, está buscando clases de yoga y ella es una extraordinaria maestra y llega como alumno y se comienzan a enamorar y que el perro dormido. Ya vivían juntos, llevaban ya un tiempo viviendo juntos, que gusto que ahora Fer ya tomaron la decisión de casarse. Él dice que no quiere futuriar, pero ¿qué hace uno cuando está enamorado si no futuriar? O sea, pensar, apostar, qué bueno que lo hagas.